HearthstoneWarcraft.com Especialmente con el Hunter, el Hunter ha conseguido un esbirro con último aliento y otro que tiene último aliento y le pone trampas encima. Entonces con estas cartas de Hunter era inevitable que saliese este mazo. Como siempre aquí a la derecha tenemos la lista del mazo y si no ya sabéis que en la web HearthstoneWarcraft.com en la sección mazos también está el artículo de este mazo donde se habla de él más detenidamente y también está la lista y más cosas. Bueno, vamos a ver qué cartas llevamos y por qué las llevamos. Primero tenemos dos copias de marca de cazador. Esta carta nos permite matar a un bicho grande dejándolo a uno y estampando cualquiera de nuestros pequeñitos. Luego tenemos el Enterrador. El Enterrador es un gran bicho en este mazo ya que tenemos muchísimos esbirros con último aliento y este cada vez que jugamos uno se va inflando. Es interesante cuando lo juguemos pues intentarlo jugar o en turno uno si creemos que no nos lo van a matar o jugarlo ya con otro para que sea por lo menos un 2-3 y ya sea un poco más complicado porque este bicho si lo conseguimos dopar bastante nos puede ser de mucha ayuda. Luego tenemos un montonazo de esbirros con último aliento como el Nomo Paria, la araña de Hunter, el Acaparador del Botín, el Científico Loco que es el que nos pone las trampas, la Trepadora, la bicha que pone 2-1-1. Y luego nos vamos ya a esbirros que tienen más coste como el león que pone 2-1 y bueno en este caso he puesto a Feuwen y Stalag que son los bichos que nos dan cuando derrotamos a Tadius. También tienen último aliento por eso los he puesto pero si nos convencen podríamos poner a Cain, Sylvanas o bichos que también tengan último aliento. Igualmente Feuwen y Stalag no son malos bichos, tienen buenos números para su coste y si conseguimos bajarlos los dos y que mueran los dos pues oye bajamos a Tadius gratis que es un 11-11 que no está nada mal. Bueno aparte de todos los esbirros estos con último aliento como llevamos el Científico que nos pone trampas gratis también llevamos trampas, llevamos la Congelante y la Explosiva que posiblemente son las dos mejores trampas de Hunter. Como llevamos trampas también llevamos el Arco porque el Arco ya sabéis que es muy bueno y con las trampas se va inflando. Luego también tenemos el Compañero Animal que es una carta que nos va a poner un esbirro bueno, eso seguro, cualquiera de las tres opciones son buenas. Matar que es una chispa directa de Hunter nos puede ir bien para matar a un esbirro o agravar con el héroe y el Maestro de los Canes que a una bestia le da más 2-2 y provocar. Aunque no lo parezca llevamos bastantes besias en el mazo y es bastante probable que podamos usar su poder. Como veis en esta partida estoy jugando contra Mirror, estoy jugando contra un mazo igual que el mío y esto es porque posiblemente este mazo se va a poner bastante de moda. Ya que es un mazo bastante divertido y se escapa un poco del típico Hunter de Buitre y suelta a todos los perros. Si os fijáis el combo ese que parecía hasta hace poco imposible de no poner en un mazo de Hunters. Aquí tenemos un mazo que puede ganar perfectamente sin este combo. Y mira, aparte es bastante divertido de jugar ya que estás ahí haciendo combitos con los últimos alientos. Bueno, como veis la partida ya es prácticamente mía. A mí le han salido bastantes trampas pero a mí me han salido más bichos con último aliento y esto le ha destrozado. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros a mi canal, que son pequeños gestos que ayudan mucho. O me podéis seguir también en la web herstonwarcraft.com donde voy subiendo los mazos y noticias. Pues nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Hasta luego.